En la reunión con gobernadores de Chiquimula, Quiché y Huehuetenango, el subsecretario técnico Rafael Salinas presentó los avances municipales en la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica, la forma de seleccionar los 30 municipios insignia, la realización de 43 talleres municipales de activación de la estrategia con el apoyo de la cooperación internacional, en donde participaron 1.233 actores con el objetivo de generar capacidades técnicas en las instituciones.